El carrito o la moto de batería con la que jugaba su hijo, nieto o algún otro niño de su casa puede ser el regalo de Navidad para un niño con movilidad reducida, que no cuenta con los recursos para conseguir un aparato que normalmente no está adaptado para su necesidad. Ese es el objetivo de la campaña Go Baby Go, que lidera el Comité para la Rehabilitación de Antioquia en alianza con la Universidad de Delaware y la cooperación de otras instituciones antioqueñas. La idea es transformar carritos y motos de motor para niños con discapacidad porque a veces les da trabajo manejar los carritos con los dispositivos que vienen originalmente. Entonces con la Universidad EIA nos asociamos hace tres años y empezamos a hacer la transformación. El proyecto depende de donaciones y voluntarios que por la pandemia disminuyó la capacidad de producción y la llegada de nuevos vehículos para adaptar. A veces los carros quedan en los cuartos útiles, se empolvan en un rincón y nosotros les podemos dar mucho uso y los niños salen felices con un carrito adaptado de acá. Quiero invitarlos a que se vinculen con este evento. Este evento es varias veces al año, durante todo el tiempo estamos recogiendo carritos de batería que ya no utilicen.